bueno amigos pues aquí estamos ya en la unidad si se recuerdan esta es la unidad donde encontramos el porto en la línea de voltaje bajo 24 voltios si se fijan aún está trabajando solo con un compresor pues como ya les dije esta es la parte 2 del vídeo donde vamos a cambiar ese contactor que esta aterrizado y vamos a instalar este nuevo que compre 40 amperios el collo bobina dice que es de 24 voltios este es free face y pues nada vamos a apagar la unidad está apagada ahora vamos a verificar que no hay voltaje ah 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 Y ya está. Y ya está. Vamos a ver si le ponemos el otro. Vamos a ver si le ponemos el otro. Vamos a ver si un cable se destraba o algo, podría causar problemas grandes. Entonces, ahora vamos a poner los 24 voltios. ¿Se acuerdan que el cable amarillo era del lado derecho? Vamos a poner los 24 voltios. Vamos a darle otra apretadita. Super apretados. Eso está bien. Nada está tocando metal. Bueno, pues ahora nos vamos a... Vamos a encender la unidad, pero antes de todo hay que asegurarnos que todo esté súper bien. Todo está bien. 24 voltios están bien. Cables no están tocando. Nada de metal. Bien conectados. Ahora vamos a encender la unidad. Y ya vamos a ver si no... Esta vez no tenemos un corto. Ya lo encendimos. Esperemos a que encienda. Si ven... Ya encendió. Ya encendió y hoy ya no se disparó. Entonces, eso quiere decir que este era el que estaba dañado porque aquí, si se acuerdan... Les voy a mostrar. Si se acuerdan que solo nos estaba dando... Ahora me pongo el dedo. Ahora me pongo el dedo. Si ven... Cuatro. O sea, muy bajo. Entonces, eso hace que el transformador... El fusible del transformador se esté... Disparando. Si este transformador no tuviera ese fusible ahí... Esto se hubiera... Quemado. Entonces, ese fusible viene ahí para proteger el transformador. Porque son caros. Valen como 200 dólares. Y pues nada. Eso fue todo amigos. Espero les gusten mis videos. Y aquí hacemos lo que se puede. Y pues no olviden suscribirse. Y darle like a mis videos. Porque eso ayuda al canal muchísimo. Nos vemos y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.